Bienvenido nuevamente, como les comenté en el anterior video, vamos ahorita a continuar con el unboxing, ahorita vamos a seguir con el fantástico Redmi Note 9T Así que voy a tomar el celular y pues iniciamos Vamos a iniciar con el unboxing, aquí tenemos como les decía de la marca Xiaomi el Redmi Note 9T Ese celular tiene algo muy espectacular que tenemos conectividad 5G, bueno les voy contando por encima los detalles que tenemos en la caja Tenemos 4GB de RAM pero 128GB de memoria interna chicos, tenemos el modelo Nightfall Black, o sea que lógicamente el celular es de color negro Por aquí no tenemos más detalles, así que vamos a iniciar con su unboxing, vamos a ir dejando las cajitas por aquí Bueno chicos, que tenemos por aquí, tenemos de entrada lo que es el protector sin estimar, vamos a ver Aquí tenemos el ganchito para sacar lo que es las ranuras de, bueno para colocar la SIM card, la micro SD Por aquí igualmente tenemos los manuales que como siempre uno nunca los lee Y aquí tenemos el estuchito protector sin estimar a transparente, este es el que quería precisamente Este celular estoy prácticamente seguro que si lo voy a dejar para mí Por ahora chicos no vamos a usar esto, esto vamos a dejarlo quieto Vamos a ir descartando, bueno este ahorita lo vamos a colocar Por aquí tenemos el celular, bueno vamos a mirar primero que manos trae Vamos a levantar aquí esta tapita, así que trae cartoncito la verdad Bueno aquí tenemos lo que es el cargador chicos Es bueno, tenemos un cable un poco más largo como lo puedo ver Igual forma pues por ahorita nos vamos a enfocar lo que es en cargadores Eso si se ve de excelente calidad Pero lo que me preocupa es que no viene con el adaptador chicos Como por anotar no trae el adaptador para países de Latinoamérica Como por anotar trae los europeos Igual forma creo que yo tengo aquí en el negocio O sea que no creo que haya ningún problema Bueno vamos a dejar esto por acá, por ahorita pues no es de importancia Vamos a mirar esta belleza chicos Aquí lo tenemos Vamos a ir mirando detalles y demás Por aquí nos dice que tenemos lo que es 5G MediaTek Dimensiones 800 o Web Dual 5G Tenemos 48 megapíxeles High Resolution Camera Y pues tenemos también la 13 megapíxeles, la clásica Bueno chicos yo creo que no vamos a mirar tanto esto Vamos a encender esta belleza Ahí ha encendido Bueno ya ha iniciado Vamos a configurarlo rápido Y nos vemos en el escritorio Ya estamos en el escritorio Lo he configurado lo más rápido posible Si me demoré unos cuantos minutos como con el Redmi 9 Como por anotar chicos Es una pantalla bastante chévere O sea me refiero a tanto resolución El táctil Como les digo no soy experto en celulares Pero pues voy a tratar de hacer lo mejor posible Para explicarle las características de este celular Investigando la ficha técnica de este Xiaomi Redmi Note 9T chicos Tenemos una pantalla IPS de 6,53 pulgada chicos De 19,5 a 19,5 Tenemos lo que es 2.340 x 1.080 píxeles 400 nits Gorilla Glass 3 chicos Este es el tipo de pantalla que tenemos En las dimensiones chicos Tenemos que es 163,32 x 77,3 x 3,9 milímetros Tenemos lo que es 198 gramos Aquí en un celular que pese tanto Un peso pues predeterminado para estos tipos de celulares En procesador la potencia como tal Contamos con el Snapdragon 662 Tenemos 4 GB de RAM En almacenamiento como les había comentado Tenemos 128 GB Hasta inclusive podemos ponerle una micro SD expandible hasta 512 Lo ideal sería como les he contado en otros videos Colocarle una micro SD tipo 10 para que sea muy muy rápido Contamos con una fantástica batería de 6000 mAh Eso es lo que más me gustó Carga rápida tipo C En 18W chicos Contamos con Android 10 actualizable al 11 Con el MIUI 12 En conectividad tenemos que es LTE, Wi-Fi Wi-Fi crean que espectacular Basta para inclusive conexión 5G O también conexión Por ejemplo si tenemos un internet de 100 MB Los va a coger a la perfección Tenemos Bluetooth 5.0 Así que la transferencia de datos va a ser increíble Contamos con lector de huellas Que es el mismo de desbloquear chicos Con este mismo botón de desbloquear Es nuestro mismo sensor de huellas Simplemente a ponerle el pulgar Al momento de configurarlo Ya va a quedar listo para desbloquear Contamos con Dual SIM Podemos colocarle dos SIM cards Lógicamente tenemos el GPS También contamos con radio FM Importantísimo Bueno hoy en día casi radio no se utiliza Pero la verdad si es chévere que cuente con radio FM incorporado En las partes de las cámaras les quiero mostrar Vamos a ingresar Bueno chicos como pueden notar si tenemos una cámara muy muy nítida Inclusive es de mi celular Este de aquí el A11 se ve Bueno que pronto ya lo voy a cambiar por este Contamos con una cámara trasera de 48 megapíxeles También contamos con una de 8 megapíxeles gran angular Una de 2 megapíxeles macro Y una de 2 megapíxeles bohem La verdad como les digo no soy experto en esto Estoy tratando de investigar lo más que puedo Creo que la información está clara En la cámara frontal chicos Por aquí vamos a ver Vamos a poner ahora como están Contamos con una de 8 megapíxeles Como pueden notar si está bastante bien Inclusive si nos ponemos a pensar 8 megapíxeles era lo que teníamos anteriormente En celulares de años atrás Así que esta de 8 para ser frontal está bastante bien Voy a hacerles unas tomitas de fotos Para que vean que tal es esta cámara Está muy muy espectacular ese celular chicos Me ha costado un valor total de 770 mil pesos La verdad que se me ha salido bastante económico Ya que en otro lado había 860, 890 mil pesos Este mismo celular En dólares le voy a estar dejando por aquí Lo que equivale 770 mil pesos a dólares Si me ha gustado bastante La verdad creo que es un cambio muy significativo De mi Samsung Galaxy A11 a este Redmi Note 9T Ahora lo que vamos a hacer chicos Vamos a ingresar a YouTube de una vez Para poner un poco de música A ver que tal suena Ya me he ingresado a YouTube Vamos a colocar una electrónica sin copyright Pues para no tener inconveniente Vamos a colocar esta Bueno chicos Un detallazo de este celular Que me ha fascinado Que la verdad no lo sabía Vamos a ponerlo pantalla máxima Suena tanto como en el altavoz de aquí arriba El auricular por donde uno escucha las llamadas Tanto como en el altavoz chicos La verdad que eso si me ha gustado bastante Como pueden notar tiene muy buen sonido Allá está en volumen máximo Vamos a escucharlo un poco Lo voy a sacar al micrófono Para que escuchen la calidad Lo voy a sacar al micrófono Amor Choque Lo voy a sacar al micrófono Como si se muestra Lo voy a sacar al micrófono Lo voy a sacar al micrófono Lo voy a sacar al micrófono Como habrán escuchado chicos tiene muy buen sonido La verdad que sonará por tanto el auricular de arriba como el altavoz Cualquier sonido multimedia tanto video como audio Sonará pues imagino que por los dos La verdad que esto si ha sido muy muy chévere Me ha encantado la verdad Este celular pues por ahora va pasando la prueba para reemplazo de mi Samsung Galaxy A11 Voy a descargar los juegos chicos Voy a colocarle una vez el estuche protector siliconado Ya que pues si es un poco liso Entonces vamos a colocarlo pues en el que no me vaya a caer Inauguralo con un golpe creo que no sería lo ideal Así que chicos voy a descargar los juegos y ya nos vemos Listo chicos ya he descargado las aplicaciones Descargué lo que es el Free Fire, el Call of Duty Mobile Baby Racing 2, Mobile Kid Los clásicos juegos que más me encanta Pues momento libre si eso echarme unas partiditas También he configurado de una vez lo que es el huellero Antico paso el dedo, el de pulgar Ya se está desbloqueando chicos Como podrán ver es bastante fácil desbloquearlo Así que bueno vamos a iniciar con el Free Fire Vamos a configurarlo y demás Y vamos a echar unas partiditas Ya hemos ingresado, vamos a darle como principiante No soy experto jugando pero pues la verdad Por ahora está bastante bien Listo, estamos en el juego Como pueden notar el táctil es bastante bueno chicos Tiene una respuesta excelente El juego como pueden notar no se trabaja para nada Corre muy muy fluido Se ve muy muy bien este juego Seguro que configurándolo un poco las gráficas podrán ser mucho mejor Vamos a saltar, lo importante es probarlo lo más pronto posible Vamos a ver si logramos hacer alguna muerte Uy chicos, dan a espadota que me he cogido Vamos a ver si podemos hacer las muertesitas Bien chicos, primera muerte Aunque creo que era un bot Pero bueno no pasa nada, válido igual Bien chicos, otra muerte Oigan no se está malo en este juego Uno va a morir si lo matamos ¿Te aseguro que está por acá escondido? No, no, no No echémoslo nuevamente Seguro que está por acá Vamos a pelarlo Bien chico, otra muerte Este tenía hasta skin Bien chico, otra muerte Estoy repro en este juego Mentira, son bots Vamos, 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 muérete, muérete, muérete Me acabó la munición, no puede ser Rápido, rápido, rápido Ah chicos, me mata la tormenta Bueno, creo que las pruebas se fueron bastante bien El juego corre muy fluido Me hice bastantes muertes No, bueno, nos hice como ocho muertes creo Maté, ah no, sí muertes Bueno chicos, sin demorar tanto el video Vamos al Call of Duty Ya estamos en el Call of Duty Mobile chicos Vamos a ver que tal nos va Veo que corre bastante bien Como pueden notar es bastante fluido La verdad es increíble la fluidez con la que va este juego Como les digo el táctil es muy, muy preciso Lo bueno de este celular Tiene muy, muy buen táctil chicos Al precio que se puede conseguir La verdad que es muy, muy bueno ese celular De verdad que no me quejo Como pueden notar la resolución también que nos da Es muy, muy fluida La verdad que se puede tener muy buenos resultados Inclusive yo sé que si configuramos un poco más este juego Podemos tener mejores rendimientos Por ahora pues la configuración predeterminada que nos da Está bastante bien No soy más experto jugando esto chicos Pero pues por ahora estamos practicando Como les digo Simplemente quiero mostrarles que el juego sí corre muy, muy bien Que es bastante fluido Vamos a ver como nos va aquí matando a estos Con francotirador Por aquí creo que salen Uno Uy chicos Headshot O sea bueno Hice dos muertes con un solo tiro Espectacular Ahora vamos a ver La clásica bomba Murieron bien chicos Espectacular Victoria Bueno el que no pase el demo Realmente es porque muy malo Yo siempre muestro el demo Porque no quiero como alargar el video Le muestro en general que el juego corre bien Lo otro es que el celular Pues si calienta un poco Pero lo normal Tampoco es que caliente extremadamente Lo que debe calentar un celular Por decirlo así Bueno chicos vamos a dar las pruebas por acá Vamos a ir al siguiente juego Pasamos al Baby Racing De carreras La verdad que me encanta ese jueguito Vamos a bajarle un poco Suena Suena bastante duro Y como les digo Suena por los dos altavoces Lo que es el de abajo Y en el auricular Para escuchar las llamadas Y mensajes de voz En modo privado Como pueden notar Da graficazo Si no estoy mal Esta es de 90 Hz Esta pantalla O igual forma le voy a colocar En la pantalla Para corroborar la información De cuánto Hz De tasa de respuesta Y frecuencia da la pantalla Tiene un táctil espectacular Muy preciso No son los táctiles De esos celulares económicos Que pues No son muy buenos Que la verdad Uno tiene que oprimirle duro Para que el táctil reaccione A lo que uno quiera hacer Este es muy muy ligerito Este táctil De verdad que me encanta Ese celular Realmente si estoy mejorando Bastante Del cambio de este celular Del cambio del A11 A este celular Como pueden notar Los detalles Que nos da La resolución De este celular Es espectacular Realmente lo que es Este procesador La memoria RAM La resolución en general Todo hace que este celular Sea increíble Chicos Por el precio Que lo he conseguido Realmente Sin palabras De la experiencia Que estoy viviendo Jugando estos jueguitos Chicos Realmente Este celular Me está gustando bastante El táctil Es muy preciso No se queda para nada Realmente Está muy muy chévere Tanto la resolución El sonido El táctil Los botones laterales También increíble Lo que es Desbloquearlo por el lado Con el botón Para prender Y apagar el celular Ahorita chicos Por último Para ya finalizar esta prueba Vamos a ir al móvil kit Realmente este es un juego Muy básico Pero me fascina Como siempre Vamos a jugar con el Atlético de Madrid Para ahogar rápidamente Unos penaltis Como les digo chicos El táctil es increíble Para deslizarlo Es muy muy fácil No se queda como unos táctiles económicos Inclusive puedo decir Que este táctil es mejor Que el de mi Samsung Galaxy A11 Pero como les digo Simplemente me ha parecido Pues en mi gusto Que ese celular Es mucho mejor Realmente en características Lo es Y pues en mi experiencia personal Si siento que con ese celular Me va a ir mucho mejor Bueno ya hemos terminado La tanda de penaltis Espectacular ese celular De verdad Lo puedo aconsejar Para iniciar Pero bueno Ese celular si ya es un poco más caro Como les digo Este celular me ha costado Un total de 770 mil pesos Me salió económico Porque en otros lados Como fui Como de Farabella Flamingo Aquí en Colombia En Ibagué Estaban alrededor de 860 890 Y por aquí Le voy a dejar en dólares Cuanto equivale A 370 mil pesos Si lo puedo aconsejar A mi algo que me gusta Bastante es el modo nocturno Así que una vez Lo vamos a colocar Modo oscuro Este modo pues Me imagino que ahorra batería Y también vamos a colocarle Que ahorre batería Para minimizar al máximo Dice que tenemos 92 horas de uso De igual forma chicos Como les digo Lo importante es Siempre usarlo Pues que no esté cargando O dejar el celular Que cargue bien Realmente si es un celular Que pueda aconsejar chicos Realmente si me gusta Bastante Es un celular Que vale la pena Su precio Más que Pues lo he encontrado Económico En general Todo este celular Me ha gustado Este fantástico Redmi Note 9T Chicos Una característica Increíble Que realmente Va a destacar bastante Este celular Es que es 5G Y más el precio A que lo conseguí chicos Y en general Espectacular Sin palabras Bueno chicos Vamos a dejar el video Hasta por acá Espero que les hayan gustado Recuerden suscribirse Al canal Dale like Dejarme en los comentarios Todo lo que crean Que deba mejorar Si este video Llega a más de 100 lights Vamos a hacer la prueba Con el Fortnite Juegos pesados A ver si realmente Este celular Es así de potente Como pues aparentemente Podemos notar Realmente si muy potente Chicos Pero como les digo Si llega a 100 lights Probamos Fortnite Juegos mucho más pesados Que pesen bastantes gigas No siendo más Me despido Y hasta el siguiente video O la próxima Bye bye Los quiero Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil